En el aire, te busco y te espero en el aire, te miro y me siento más aire, más aire. En el aire, te busco y te espero en el aire, te miro y me siento más aire, más aire. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Aire de Mar. ¿Cómo estás Javi? Muy bien, ¿y vos Flor? Bien, por suerte también, con muchas ganas de seguir compartiendo las voces de los protagonistas de los deportes acuáticos. Javi, contanos con quién vamos a hablar hoy. Vamos a estar charlando de manera presencial, porque ya estuvo en Aire de Mar hace un tiempo atrás por Zoom, con Seba Jiménez, surfista y skater uruguayo radicado hace 8 años en Escocia, que nos está visitando en Uruguay, él es de aquí, de Punta del Este. Luego de 8 años va a estar acompañándonos aquí en el piso de Más Televisión. Les compartimos ahora el identikit de la entrevista. Su nombre es Sebastián Jiménez, apodo Seba Jiménez, nacido en Montevideo. Sus deportes varios, surf, surfskate, skateboarding, natación. Su bola favorita en Escocia, del lado de Edimburgo. Archies en Uruguay, el club de la playa. Y de lo del mar, Mick Fanning y su Instagram. También tiene Sebastián y en bajo surfscotland y de surfskateacad. Vamos a una breve pausa, enseguida viene Javi con Seba Jiménez aquí en Aire. Quédense con nosotros. Te miro y me siento más aire. ¡Gracias!